Ester nocleido más tuideo, estern nocleido más tuideo, miren como bailo, un bailecito del fornite, este va a ser el nuevo baile del fornite que va a costar 2000 pavos, míralo pavos en exclusiva Hey buenas a todos papurros, estamos aquí en un nuevo video y esta vez vamos a jugar a Outlast Y pues básicamente vamos a continuar donde estábamos, que estábamos en estas cornizas y luego ya caemos aquí donde está lloviendo sangre porque estamos en tiempos de tormentas Pero no sé donde estemos porque en mi barrio lo máximo que llueve es agua y no sangre, pero por alguna razón Diosito, lo que sea que sea esto, nos está bendiciendo con gotitas de sangre Así que vamos a no ser mal agradecidos y las vamos a aceptar Ay me encanta la animación de este juego, me encanta este juego, espero que se... Recuerden esta puerta verdad en el capítulo anterior, no se preocupen podemos pasar y no nos va a hacer nada Porque básicamente, bueno en el capítulo anterior no nos hizo nada Pero bueno, solo quería aclararles papurros que espero que les esté gustando mucho esta serie porque yo la estoy disfrutando Pero a niveles que en serio no saben Y ahorita básicamente lo que les quiero decir es que quiero, esto es personal, quiero dar otro cambio por ejemplo en mi canal Que quiero mejorar muchas cosas, pero si ya lo irán viendo después Quiero hacer como una revolución, un cambio drástico para mejorar mi contenido y la verdad es que está dando fruto gracias a ustedes Y les agradezco mucho el apoyo que han dado al canal y no se cuando vayan a ver este video pero hasta ahorita ha sido mucho Y si seguimos así pues obviamente yo voy a mejorar y voy a mejorar muchísimo más mis videos y el como comento Así que estamos aquí, no se si el juego quiera que me lance por aquí A no ser de eso no encuentro una forma o un lugar donde entrar Pero recuerdo que no me gusta estar aquí porque me estaban siguiendo una especie de cosas negras, raras Y no es que sea racista pero miran, es por aquí Es por ser racista Ok, empujamos esto pero luego Ok No nos pasa nada mientras no caigamos ahí supongo Entonces aquí hay unas pilas Y esperemos que nada nos siga ¿Por qué siempre recarga automáticamente? Alguien explíqueme por qué ha de recargar mi personaje Ah, porque están llenas mis pilas Vaya por Dios Es que avísenme papas, avísenme No los puedes cargar en la manita, nada O sea, esta gente como este Blake Langerman piensa que las pilas caen del cielo, no sé yo Entonces supuestamente supongo que tenemos que bajar Y aquí yo les pregunto, como decía, ¿qué haría Jesús en esta situación según el último juego? Yo me quedo pensando que, o sea, ¿a quién se le ocurrirá lanzarse? Yo lo primero que quiero decirme, no me quiero meter más aquí Pero bueno, vamos a hacer lo que dice el juego Y nos metemos un golpecito de los buenos Para que ahora algo nos siga, ¿no? Hola Oh, 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 no, 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 oh, hola No era por aquí, pero, oh, oh, cámara carnal ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vaya Siempre me termina matando porque el juego es tan Tan libre de que te deja hacer básicamente lo que tú quieras Que llegas a estos puntos y, ok, hay mucha gente ahí Ya no sabes ni qué hacer, entonces Puedo subir por aquí, pero me van a golpear Puedo ir por aquí, pero también va a ser lo mismo Me puedo agachar por aquí Ah, sí, sí, iba así Creí que no era por aquí, pero sí era por aquí Entonces subimos Tienen que recordar, ok, nos están siguiendo un montón de tipos raros Y mi personaje no corre, como en el episodio anterior Ok, 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 corre, corre Corre por tu vida, corre por tu vida literal Paps Ok, creo que ya nos dejaron de seguir Y eso es bueno Ok, ya me puedo parar Lo agradecería, no puedo, ok Ya, logramos escapar de esos Cosas raras y le cerramos en la cara Y lo sellamos Guau Me encanta este juego, ok Entonces Oh, shit Oh, shit Oh, shit Eso no es bueno Vamos al carajo de aquí, por favor Ya viene ¿Qué cosa ya? Oh, fuck Apenas viene esa madre Apenas está viniendo el ascensor Y espero que no puedan entrar Si no pueden entrar, yo se los agradecería Porque no tienen Porque no puedo correr Oh Oh, shit Muchas gracias Casualidad Vida, lo que sea Por haber roto eso Porque si no yo estaría más muerto Que no sé qué No sé quién esté más muerto, la verdad La verdad no considero que sobreviva Corre, no te canses Deja cansarse Deja que se cansen los débiles Estoy como un loco Ok Subimos por aquí No hay problema, ok No sé qué comentar Solo sé que Nos están siguiendo un montón de cosas raras Que ni siquiera son los malos Oh, ok ¿Y por qué estamos viendo cosas? Oh Oh, es que estoy cansadísimo ¿Sabes qué? Si te golpean, te matan ¿Verdad, crack? ¿Máquina fiera? Es que es de recordárselo Que está muy cansado Demasiado es Es leve Decir que está demasiado cansado Es una tontería Ah, 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 ah Oh, shit Son un madrán Estamos muy, muy cansados Demasiado Mira cómo mi personaje Tiene esos detalles Que estaba cansado Lo peor es que esas cosas Las implementaron en el juego Pero lo malo es que Cuando es un juego Donde tienes que huir Para sobrevivir Básicamente Pues eso nos viene En nuestra contra Entonces Estamos bajando a las minas Donde supuestamente está Blin Blin Ah, chingada ¿Por qué estoy olvidando su nombre? Espero poder salvarla A Lin Se llama Lin ¿Confundió a Jessica? O este Ya me está dando minas No No, no de nuevo Fuga, fuga Ya, fuga, fuga Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Estamos cayendo en Creo que se rompió Estamos cayendo muy rápido ¿Sabes qué? Yo me fui de aquí Antes de que esta madre se rompa O tal vez no O tal vez O tal vez nos moramos Básicamente Ahí aparece Qué bonito Un madrazo más fuerte Porque estamos viendo Madrazo fuerte Hacia abajo Ok, está aumentando la velocidad Porque es física Física pura Experimentada con Blake Ok, 500 pies Nos dice esta madre Ok Yo me bajo por aquí Y que esta cosa no baja más Entonces Ok, estamos en las minas Recuerden que dijeron Que tenían una line En las minas Y por si son algo despistados Y no saben quién es Line Line es básicamente Nuestra esposa Y ahora estamos buscando Una forma de bajar Y supongo que a veces Con unas rejas Que básicamente Creo que son estas Muy bien No, no, no No escuché Ok No ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Se rompió eso De atrás Muy bien Vamos a calmarnos Que nos estamos alocando Ok Hay que grabar esto Para el Facebook Para el YouTube Para lo que queramos O sea, podemos subir Para lo que nosotros queramos Se cayó la lámpara Y el ascensor está Disfuncional Pero no me Sorprende Si sé que casi morimos ahí Entonces vamos a leer esto Miren, morritas Si quieren un hombre Que sea como Blake Porque Le vale más estar ahí Sin poder salir Con estar con su esposa A ver Ok No entendemos inglés Y mucho menos Esos easter eggs Así que Si está en Cambiado al revés O la madre No vamos a entender Mucho menos Entonces Si alguien es tan amable De decir ¿Qué dijo en esa parte? Nos comenta Ok No sé cuánto falta Para acabar con el juego Pero no creo que dure mucho O sea, sí Vamos avanzando Ya mucho en la historia O sea, llevamos más de la mitad Básicamente Eso les puedo afirmar Yo creo Y espero que aquí esté Lynn En estas minas El juego Pueden ver que Gráficamente Visualmente En todos los aspectos Se ve Hermoso O sea, no me lo puedo negar Porque creen que hemos Que joder Ok Al menos estas perras Tienen luz Ok Colpeamos la la No me digas que Estas madres me van a seguir Por aquí Me recuerda mucho A exploraciones urbanas ¿No, Pups? Oh Escucho a Lynn Escucho a Lynn Escuchan, ¿verdad? No sé por dónde ir Si por la izquierda o derecha Aquí no debe ver nada Supongo Supongo no debe ver nada Entonces Si este Crack Es tan amable de avanzar Vamos a ver Qué hay aquí Y si no es por aquí Bueno, si no hay nada aquí Entonces nos vamos a ir Es que da caminos Completamente Ok Es por aquí Entonces por el otro lado Es por donde era Disculpen, Popurros Soy una persona Que me gusta investigar Al menos En este juego Porque quiero checar bien todo Y espero que el easter egg O el camino secundario Que estamos viendo aquí No me vaya a llevar A mi muerte, ¿ok? Entonces creo que lo lógico Sería seguir a este tipo Porque igual y nos conduce a Lynn A no ser Que solo nos conduja A esta nota Que es básicamente El evangelio De estos Máquinas cracks Entonces aquí lo voy a dejar Lo pueden leer Y luego ya lo vamos a leer Junto Bueno, ustedes lo leen ahí Yo cuando esté editando O cuando termine de editar Porque cuando estoy editando Como que el video se ve pixeleado No sé por qué Quiero... Quiero cambiar De editor Para poder Hacer los videos Muchos mejores Y es parte del cambio Que van a ver En mi canal Así que bueno Entonces ya pasamos por aquí Y ahora sí Cuando te quieras parar, crack Ok Ahora sí pasamos Y ahora sí vamos para abajo Antes de entrarnos Más en la mina Porque claro Si estamos en una minita Lo mejor es Le darnos aquí Mucho más tiempo atrapados Vamos a bajar por aquí Escucho ruidos No sé No me vuelvas a llevar Con ese padre loco Creo No sé Papurros Díganme en los comentarios Pero creo Que la cosa rara Que Nos seguía Cuando estábamos Con Esa madre Esa madre Creo que es un padre Creo que es el padre Que vimos al principio El padre se ve de... No quiero decir nada Porque mis papás Están en el cuarto De al lado Entonces no me dejan Grabar muy a gusto Esas cosas que les digo Que es una man Que se está cayendo esto Ok Ok No puedo pasar por ahí Y no creo que esto Se derrumba encima de mí Oh Aquí hay un pequeño hueco Ok Se va El caso es que Ya saben El típico estereotipo De los padrecitos Yo no quiero decir nada Pero Igual y con Jessica No la trató muy bien O alguna cosa Ya ustedes saben Lo dejo a su imaginación Y están estos tipos aquí Por alguna razón Colgados Vamos a ver el video Rápido Entonces Damos play Y ven aquí abajo No No viví No viví Claro que no Claro que no Sí Porque no queremos Que esté Lynn aquí Pero no parecen ser mujeres Pero espero que no le hagan nada a Lynn Y que podamos salir De hecho por miniaturas de YouTube Me pude comer un spoiler muy rico De cómo va a acabar el juego Pero obviamente Como no soy malo No se los voy a decir Es por aquí Vamos a ver si hay algo Por acá No, no hay nada Básicamente si es por ahí Entonces nos dejan eso Madrecita Para poder Mínimo agarrar una pila No diría yo Pero bueno Es por aquí Entonces nos metemos Prendemos la lamparita Y vemos que hay una especie De huellas Vamos a seguirlas Ok Aquí hay huellas Que nos llevan hacia arriba Y hay un cadáver ahí Ok Hola hombre No me vayas a agarrar Ni hacer nada Cuando subo Te voy a agarrar Unos madrazos Ok Entonces aquí abajo hay luz Y no hay nadie ¿Verdad? No puedo ocultar Por alguna razón Que por alguna razón Por alguna razón Que por alguna razón Miren mi forma de hablar No quiero saber ¿Por qué? Puedo desbloquear Ok El camino no parece ser por aquí Pero Creo que viene para acá No sé No soy el más inteligente De mi clase Pero creo que viene para acá Si no vamos a desbloquear esto El que sea lo que Dios quiera Ok Tengo mucho medito Somos hombres valientes Pubs Ok Vaya mierda Ok Ok ya empezamos Con los lugares cerrados Y con enemigos Ok Entonces no creo que se haya metido por aquí O si Si no Yo si me meto Como la ves crack Pero no encontrarlo aquí Porque si no sería una pesadilla Y una maldita broma De mal gusto Entonces nos metemos por aquí Si podemos tan siquiera rodear Porque al parecer La cosa esa está por aquí Espero que no me vean Ok Aquí nos vamos a esconder Aquí nos vamos a esconder Y es un lugar muy grande Y es un lugar muy grande Para esconderse Tenemos vendas Y el camino es por allá Supongo Escuchemos Perdón si me caigo Es que estoy concentrado Ok No sé qué hay atrás de aquí Pero Me siento un poquito Subnormal Ok Ok Oh Oh shit Vaya Siempre Siempre Va a salir Eso Me tienen Harto de esas Cosas Ok Ya saben que Siempre nos va a salir eso Y nos va a asustar Siempre Son trampas del juego Que ya vienen por defecto Aquí no encontramos Nada útil Ok No sé cuántas veces Aparezcan esas cosas Pero recuerden Que siempre tiene Esas trampas Este juego Ok El ruido viene De aquí enfrente Por alguna razón Ok Espero que no me salga Nada raro Porque estamos En el nido Básicamente De estos orangutanes Raros Ok Vamos a grabar Esto para el youtube Tienen cadáveres Pegados Oh shit No No me dejó grabar Apenas estás grabando Es que Eso es Es hacer cracks Muy bien Bueno Básicamente Ahí era cuando Yo tenía que regresar Corriendo Espero que ahora Si me dejen grabar Estos cracks O no O tal vez no Tal vez no Quieren dejar grabar Y es algo Muy normal ¿No? Entonces vamos a regresar Y tenemos que hacer Todo el camino de nuevo Gracias a que estos cracks Vinieron a molestar Claro Supongo que no tienen Algo mejor que hacer En su vida Que mole Me cago en Oh shit Oh shit Oh shit Muévete crack Muévete Muévete Ok Espero que no puedan Pasar por aquí Pero yo creo que Si pueden Porque recuerden Que ellos son Muy angostos Entonces Si caben Créanme que si caben Los mal nacidos Estos Ok No me dejó Grabar ese video Así que supongo Que no lo vamos a poder Tener En agua Claro Es que eres un puto crack ¿No? No serás tú Un crack De estos Ok ¿Y cómo uso la cámara? Para ver si ya se fue Es que Hasta el ruido del agua O sea Es completamente estúpido Lo que estoy haciendo Por si veo Como estoy jugando Ya me voy Ok Lo mejor no fue Esconderme Sino haberme ido Pero bueno Y ustedes saben Lo que dice el dicho Más vale bailar Unas cumbias Que lo escucho afuera Me cago Es que Es que no había de otra No había de otra Crack Tú empújame Dame una patadita Pero tú déjame vivir Crack Déjame vivir mi vida Y Lo tengo detrás Lo tengo detrás Y ustedes lo saben Pobre tipo En verdad Pobre Blake No saben cuánta Qué tan sad Siento Que este hombre Tenga que Ok Oh Shit Oh Shit Dime qué tiene Para cerrar Ok No saben lo sad Que me siento Ok Bien No nos lleva A ningún otro lado Vamos a empujar esto No me pregunten Para qué es Ni qué puedo hacer aquí Solo sé que Por ahorita Estoy seguro Pero no sé Qué vaya a tener Que hacer después Tengo que salir Supongo Y cambiar la ruta Hay cositas Creen que se haya Creen que se haya ido Ese crack Hay que cambiar esto No sé cómo Lo vayamos a hacer Hay que impulsar Vale 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 Estamos haciendo un ruido Que te cagas Tengo que hacer aquí ¿Eh? ¿Qué tengo que Qué quieren que haga? Pero no sé No Ah 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 Creo que le tengo que sacar No tengo ni la morida Ah 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 Vale 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 Corre 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 Es que eres un Crack ¿No? Tú eres una máquina fiera De estos que Bien Entonces vámonos No 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 he hecho nada malo Solo viene por mi esposa Eso es un pecado Pues bueno Ya tuvelo como tú quieras Crack Esto hay que leerlo Porque me han dicho Que las notas son muy importantes De leerlas Entonces aquí las dejo Para poder entender la historia Entonces Claro Entonces Ok Este cuerpo de aquí Creo que está un Como personas Parecen quemadas No No creo que sean personas O sea Parecen criaturas Pero El caso es que No me dejarán negar Que parecen quemadas Y aquí hay un cadáver Supongo que Oh Supongo que Claro Que fue Que mi sucesor Se quiso meter aquí O un cadáver Que no sé como haya quedado ahí Que igual se quedó atorado No creo que me caigan Estas piedras encima Y quedar como estos cracks Así que Vamos a Oh 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 Shit Rápido 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 Estoy dándole a correr Para que no me mate este juego Lo tonto Ok Espero que eso no se haya No se caiga Ok Si se caiga Vaya Entonces Al parecer La buena suerte de Blake Es que se meta a un lugar Y que Casi se caiga encima de él ¿No? Justo cuando él pasa Así que Si creían que ustedes Tenían mala suerte Vean a este pobre tipo Y ya luego se avientan Un oso Esa es la cancioncita Que hemos escuchado Un montón de veces Ahí lo puedo ver Tú no puedes estar aquí Tú tienes que estar En el otro lugar Tú no puedes estar aquí Tú tienes que estar En el otro Estoy viviendo una pesadilla ¿Esto no es real? Ok Desapareció Ok Esto si lo podemos grabar Pregunto Por curiosidad Ok ¿Y ahora qué? No sé por qué me agaché Perdonen Ok Escucharon eso ¿No? Es la cancion Ok Los escuché Ustedes también Esta gente satánica Ay no Este jueguito Ok Me acaban de agarrar ¿Qué? 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 Ok Me acaban de agarrar Espero que no me han costurado Hola 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 Me van llamando ¿Qué has hecho a Lynn? Mejorga ¿Dónde es ella? Ese es el tipo ¿No? Somos criaturas de apetite No sentirás tu hambre Voy a ver tu verdadera Vida Tu cero Va a burnar Este mundo Este es su madre Yo creo Suben ellos Son las orejas Ok Apoyan las hercas ¿Vale? 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 Aleja esa cosa de mí Ok Se la puso ella What the fuck ¿Qué le pasó a la cara? ¿Qué caras no se te pasó a mujer? Oh shit Esto se va a cayer Se va a caer y con eso Oh shit Oh Gusto a ellos Y a mí nada ¿No? A mí no me va a pasar nada Vaya lógica Oh viene por mí Oh viene por mí Oh viene por mí Oh, viene por mí, 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 oh, oh, lo cerca que estuve, mierda, ya valió Ok, estoy atrapado No sé dónde me acabo de meter, me acabo de meter aquí una corneza Ok, entonces la tipa esa que es la líder de los herejes Por alguna razón a los dos tipos que me tenían agarrado les cayó la piedra encima Esta es una voz, yo creo Creo que esta tipa es una voz Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, eso no Esto sí que no Esto sí que no Ok Entonces tenemos que meternos al agua Queramos o no Y aquí es donde se va a poner lo chido Ok Les digo, se saben hacer juegos Se los aseguro por lo que quieran Se saben hacer juegos y mucho más de terror Ok 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 Ok, espero que eso no nos electrocuten ¿Y en verdad lo esperas? ¿Quieres que los...? No, no, esto es lo típico de estos juegos Te piden que hagas algo Porque saben Porque saben Que vas a tener que hacer algo Miren por acá, bro No, se fue Que te pares ¡Hostia! Que te pares ¡Hostia! Ya Ok 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 La tipa se fue por aquí La podemos ver por las luces Que yo sepa Ok, recarguemos Tomamos esto con calma No, no, no Ya, ya apagué Ya las apagué ¿Por qué? Ya los apagué Ven que esto es una broma ¿Verdad? ¿Ustedes lo ven? Yo lo veo Todos lo ven Me cago en Me cago en mi puta suerte O sea ¿Tenía que ser tan alto? Pregunta casual Lo tenía que ser Acabo de romper un fucking foco Con mi jeta Ok Ok Ok, tenemos que apagar esto Y regresar Ok ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde? Carajo Está el interruptor Que ya apagamos El de acá Y Mira Eso, eso, eso es broma Eso es torturarte De una forma ¿Esto qué? Esto 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 que estoy aquí ¿Esto qué? No hay nada aquí Me tengo que regresar Y lo que ya apagué Fue el poder Pero ahora No me deja Viene para acá esta perra Viene para acá Y yo por estar aquí Como subnormal En teoría con eso Ya no puede pasar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Solo hay una forma De entrar y salir Ok Está ahí Está ahí Lo pueden ver Acá No sé por dónde venga Pero si veo que viene por aquí Me paso por acá Y yo me voy Si viene por acá Bueno, echamos respiración Me meto Al agua Vamos por acá Y así nos la pasamos Bien Ahora esto Esta es mi duda Es que es una broma Es una Es una maldita broma Es lo que es ¿Dónde está el otro de poder? El Willy no lo ha visto Pero por donde yo he estado No está Se fue por ahí Va a dar la vuelta Entonces me da tiempo Para ir Y díganle ¿Qué es lo que quiere? Se fue de largo Y este Crack Que no quiere subir Porque es una puta máquina En serio No lo entiendo Pensé que me mate ¿Qué más voy a hacer? Mirenla 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 Más o menos Sí, electricidad Ah, son dos Donde está el otro Es la duda La pregunta del millón No sé No sé si regresar No Estoy esperándola Soy un crack Soy una máquina Soy una puta máquina No se puede correr Por el agua Por si son listos Y han dicho Oye, pero ¿por qué no puedes correr? No Aquí es un MB Y aquí llegué Amigo Amigo Quiero muy crack No sé dónde esté Pero yo no quiero ir al carajo Cágate en En las bravas Me cago en Me cago Me cago en todo En todo Me cago en los teletubbies Me cago en Me cago en Papá Noel Si no quieran mi corazón Qué bueno que el agua se aprueba Digo Que la cámara se aprueba de agua ¿No? Ok Esperamos a que se vaya Demole un momento Demole un momento Que de su recorrido Que se vaya directito A chingar toda su madre Soy hombre muerto Es que tengo que darle su tiempo Tengo que dejar que se vaya Se ha ido por allá Y yo me voy por acá Ok Bien Ok 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 Bien 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 Ok Uff 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 Ahí muere Entonces Papurros Muchas gracias por ver este capítulo Yo sé que Estuvo hardcore Estuvo medio WTF Con esta morra Y yo me la pasé bastante mal Tengo que admitirlo Pero es un juego de Outlast Todavía te van a poner A estar al ladito De la madre que te quiere matar Para intentar pasar al otro punto O sea Es como Si no te piden una llave Te salen con cualquier cosa Sí Pero No puedo negar Que está muy bien hecho El ambiente La atmósfera Y los enemigos O sea Es un juego de terror Está Exquisitamente Muy bien hecho Entonces Papurros Espero que les haya gustado Este video de Outlast Si quieren ver más Pues esperen a que suba El siguiente capítulo No creo que tarde mucho En subirlo Porque obviamente Estoy esperando Acabar toda la serie De seguida Para poder Seguirlo Subiendo De forma Seguida Ya espero que Cuando vean esto Ya lo tenga Más o menos Acabado No sé cuánto Nos falta Para acabar El juego Así que Muchas gracias Por ver Papurros Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau